Hermano, este es pasadizo, ¿sí? ¿Puedes agarrar esa dosis y irte al último con tu mujer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal que para mí? ¿Qué? ¿Por qué? Yo soy su tío. Ella me considera... ¿Cómo me consideras tú? Dílele a la gente. Dayana, no hables huevadas, ¿sabes? Tu marido está abajo, yo no quiero tener problemas porque yo acá, yo estoy de chimbote. Lo llevo al chifa y te caga. ¿Ya? A la hora que tú te has acercado el sentido. ¿Te has comido harta carne? ¡Fuertes los aplausos! ¡Que se sienta para la gran Dayanita! ¡Adelante, Dayanita! Señora, buenas noches. Un saludo a las personas que están en la parte de al fondo. Todos se golpean, qué sapos son. No, de verdad, no esperan, mira, este año hay menos gente, creo, me parece. Pero no importa. Vamos a hacer un video, ¿ya? Señora, esa fe, esa fe. Señora, ¿qué está en la venta, mamita? Más o menos. ¿Cómo te vas a vender afuera en las calles? Bueno, ya es mi tercera vez que vengo acá a la ciudad de chimbote, ya saben mi show, lo que voy a hacer, ya estarán aburridos, ya. Calla, mierda. Hola. De verdad, quiero que la regalé. Así es. Apaga. ¿Te pedí música? ¿Yo te pedí? ¿Yo te pedí? ¿Yo te pedí? Sí. Sí, pero ya puedes pisar. Sí. Despacio, acá no pices, ya. Despacio. Ya. Ya, ya. O sea, está la mierda, huevón. Lo que más me gusta es que allá al fondo hay dos, allá hay tres. Los de allá no le interesan nuestra vida, los de allá están fumando. El que vende maní tan palteado. ¿Qué tal la venda? Baja. Ana, siquiera para comer. ¿Por qué no me vendes tu maní? Mira, mira, me va a regalar, ¿ves? Gracias, amor, te amo, ya. Más tarde te doy mi manío. No, claro, ¿cómo no me voy a... Linda gente de chimbote, bueno, gracias a Dios estoy súper feliz, súper contenta a seguir trabajando con los milagres siempre. Siempre voy a... Hay gente que a veces me pregunta, ¿Tanía linda vas a estar en tal lugar? Sí, me voy a preguntar. No, el día que yo no me presente en cualquier lugar yo les voy a avisar. Porque hay cabros que ya andan saliendo. De verdad, yo no tengo vergüenza, como siempre lo digo, y yo no tengo vergüenza de ser cabrón. Vergüenza me daría vender maní y que nadie me compre. Ya, ya, ¿quién, qué, qué? ¡Tonta, bebé! Aquí, tonto. Mira, escúchame, vamos a llamar, vamos a buscar a un pata si nos puede ayudar. Vamos a hacer algo práctico. Amiguito, tú ya solito, ¿me puedes ayudar, papi? No vas a hacer nada, no te vamos a faltar respeto. No, no vamos a hacer cosas mal que... ¿Puedes ayudarme? Ayúdale a subir al escenario, por favor. Ya. Por este lado. No, no, yo no, yo no, yo no, mamita, que tientas enferma, que cosa. So, hazle subir al escenario, por favor. Aquí está, ya, ya. Ya. Ven, papito. Dame la mano. Ven. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo te llamas? Harold. Harold. Soltero, casado, viudo, divorciado. Casado. Ella es tu novia, tu esposa. ¿Eres celosa, mamita? ¿Puedes ir a comprar cancha, Trujillo? Qué mala eso. No vas a hacer nada. No, no te vamos a faltar respeto. Si no te falta... Además, no te puedo faltar respeto porque tú y yo somos hombres. Escúchame. Escúchame, vamos a hacer algo práctico. Vamos a hacer, vamos a hacer una novela bien bonita. Ella va a ser tu amante, tu esposa. ¿Cómo te llamas? Ella va a ser Mari. Ejemplo. Yo sé que Mari no está hinchada, pero... Un ejemplo, ¿no? Escúchame, explícale lo que tiene que ser. Yo voy a ser tu amante. ¿Ya? Yo... Mira. Tú le engañabas conmigo. ¿Ya? Explícale. Ya. Ven, ponte para atrásito. Escúchame. ¿Cuál era tu nombre? Harold. ¿Cuál? Harold. Ah, Harold. Escúchame, Harold. Yo voy a ser tu esposa. Yo voy a ser Mari. ¿Ya? Estaba embarazada. Me habían tragado tres hijos. Escúchame. Yo voy a ser Mari, tu esposa. Ella va a ser tu amante. ¿Ya? Pero tú... Yo estaba en la casa. Yo estaba cocinando. Yo estaba haciéndote todos los arreglos porque ya se vienen las fiestas. Tú llegas todo molestos porque ya no querías saber nada de mí. Llegas todo molestos. Yo te atiendo lo más bacán, amorcito. Que siéntate esto. Te voy a cocinar. Tú no. Tú me botas afuera. Lárgate, maldita panzona. Ya no te quiero. Estás cuadrada. Tú me tratas de como humillar. ¿Ya? Y te vas al baño. ¿Sabes qué? Me voy a ir a bañar. Ya no quiero saber nada de ti. Me voy a alargar. Y te vas. Abre la ducha. Comienzas a hacer una... La ducha. Te bañas. Y ahí ella te llama. Te llama tu amante. Y ahí yo te encuentro en el baño. Ya te hago un chongazo. Ya tú me metes flor o diciendo que... No sé. Ya tú ves. Tu amigo. Tu pata. Tu jefe. Ya tú ves. Ya me metes un flor. Ya. Eh... Eh... ¿Te acuerdas? O te lo mando por WhatsApp mejor. Sí, ¿no? Ya, ya. Ya. Vamos. En tres, dos, uno. Harold, llegas a la casa. Yo estaba cocinando este helado. Ya. Yo te estaba calentando tu ceviche. Ya. Harold, tú estabas en la casa cocinando. Allí. A la mente, a otro. Algún momento, vale. Le das barro. Cuando lo hablo. Va a llegar barro. ¿Quién? Yo. Mi marido. Yo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Hola amor, ¿cómo estás mi amor? Hola amor Tienes que besarme Quiero besarte Compórtate, ¿qué puede pensar la gente que somos cabros? Hola amor, ¿cómo estás? Hola amor ¿Qué besito? ¿Qué ha continuado? Amor, dame mi beso ¿Por qué te ríes? ¿Estás en dron amor? Eh, no es mi beso amor ¿Qué pasó amor? Estoy cansado, ya he trabajado ¿Has cocinado? Ah, sí amor Tú me has dicho que te calientas tu ceviche Ya está caliente amor Ya sí, sírvelo, sírvelo Te sirvo Ya amor, siéntate amor Siéntate, yo estoy en mi casa Amor, ¿bastante? Bastante Bastante Ya amor ¿Qué sabe amor? Come ya bebé, come Ya, gracias Ya amor Sabe que yo te amo mi amor Yo te adoro amor Ya, yo también Amor, come que está que se enfría Ya, ya Quiero saber, creo que cuando pruebe el ceviche Ay, ya Amor, come amor Amor, está frío el ceviche Es nuevo lo caliente Sí Ya no quiero, ya Ya no quiero, ya Todos los meses te pago en gimnasio y estás gorda Amor Escuchan, ¿no? Estás escuchando Pero amor Tú sabes que yo te amo De ti Cocinando lo más rico Dime qué quieres que te prepare Amor No, ya no quiero, ya No quiero nada Pero no quiero que te pongas así Juan No seas así Ah no, disculpame, Harold No, no, no No quiero, me voy Por favor No, me voy Por favor ¿A dónde te vas a ir, Harold? Seguro te vas a ir a encontrar por ahí con una cualquiera ¿No, Harold? Ah Mira, Harold, te voy a decir la verdad Harold Estoy embarazada Sí, mira Toca, Harold Siente por acá Su barriguita Mira su potito, Harold Creo que es hombre porque tiene pipí Harold, no seas así, Harold No, allá me voy Voy a duchar y voy a salir Y amor, pero te plancho tu camisita, amor Para que no te moleste, por favor Oh, ya, Harold, te amo Ay, yo te llamo, ya ¿Te vas a la ducha? No, me interesa tu vida Vite el 4G para todos ¿Hola? Ay, no contesto Ay, no contesto Tú 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 Aló Aló Aló, amor Hola, mi vida Hola Estás escuchando, ¿no? Hola, amor, ¿cómo estás? Aquí, bien, luchándome Ay, ¿y no me vas a preguntar cómo estoy? Sí, ¿cómo estás, bebé? Al fierro. No, o sea, estoy parada acá en el fierro. Ya, me estoy luchando, ¿estás saliendo? Amor, quiero verte, te extraño. Ya, ya, pronto. ¿Pronto? Sí. Es que tiempo que no la veo. Yo tampoco. Te necesito a mi lado, ¿por qué? Por favor, Jaron, no me dejes, por favor, déjale a la panzona de tu mujer. Estoy luchando. Jaron, por favor, no me cortes, por favor. Ya, déjame, acabas de echarme, ya voy. Tú sabes que yo haría todo por ti, me lo cortaría, te lo regalaría. Ok, amor, te amo, igual vamos a ver. ¿En cuánto tiempo, por favor? Ya, 15 minutos. ¿Me amas? Sí, te amo. Grítalo. Te amo. Vas a escuchar. Te amo. Grita, amor, en los cuatro vientos, dígame, te amo. Te amo. Escuchaste. Me ama. Amor, yo también grito si quieres. Te amo, Farol. Yo te amo más. Yo te amo más. Ay, Jaron. Lo que no sabe es que te ha dicho, te amo más. Más. No importa lo que me digas, amor, igual yo siempre voy a estar contigo. Seguro la panzona de tu mujer no te deja salir, ¿verdad? Amor, está en tu que demora. No voy a estarle, ya tengo que ir a ver. Jaron, por favor, no. Jaron. Ya, te voy a colgar. Jaron, no me cortes. Jaron. Dime, 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 mi amor. Por favor, no me cortes. Quiero escuchar lo que te dice tu mujer. Jaron, por favor, quiero estar contigo. ¿Con quién andas? Nada, es un amigo. ¿Cómo? Es un amigo. ¿Cómo que es un amigo? Es un amigo, el trabajo. A ver, pásamelo. ¿Tú qué piensas que yo soy cojuda? ¿Ah? Yo voy a hablar. Mira, si no es un amigo, mira, yo me molesto contigo y no sales a ningún sitio, Jaron. Ya. ¿Aló? Jaron, te espero en la casa. Aló, discúlpame, eres amigo de Jaron. Sí, amiga, ¿qué pasó? Eh, en serio discúlpame, si no que soy celosa porque siento que Jaron me está engañando. No, relájate, relájate. Ya. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Max Orlando. Ah, ya, con razón que yo escuché. Te amo, Max. Ahí, ahí, ahí. Claro, somos causa de daño, de pequeño, jugamos pelota. Ya, ya, discúlpame, joven Max, discúlpame, señor. No se preocupe, gracias. Eh, si sale con mi esposo, por favor, locuya, que no llegue borracho porque se pone malcriado. No se preocupe, está en buenas manos. Ya, ya, disculpe, ya, joven Max, gracias. Claro. Ay, amor, discúlpame, que soy celosa, amor, soy celosa. Lo bien, si te dije, mi amigo. ¿Aló, Jaron? Hola, amor. De verdad, la mujer es una loca estéril. De verdad. Son todas las mujeres, pero te amo a ti. Ay, ¿estás escuchando, no, mamita? Ya, pues, amor. Entonces, te espero, mi amor. Sí, te amo mucho. De verdad, eres la persona que siempre, siempre estaba a mi lado. Y nunca, en realidad, no pensé, no quiso dejar. ¿A quién ama, soy imbécil? Jaron, ¿estás ahí? Señora, regálenle un sacrocito a la Llanita Show. De verdad. Regálenle su... Que es nuevo acá, nadie se ha visto, ¿ah? Él no ha visto. ¿Has visto? ¿O primera vez estás viendo? Primera vez que vienes a vernos, ya. Ha sido varias veces. Pero no has llevado ni un recuerdo mío. ¿No? Ya te vas a llevar ese calato de ella, ya. Pero todavía no, si no haces bien. Ella se ve a alegrar, ya. Escúchame. Vente más adelante. Dame la mano. Uy, no. Uy, no. Agárrame bien. Mira, nos hemos casado. Ten cuidado porque ella a veces te echa campeón en tu té. No, una bromita, mi amor. ¿Cuánto tiempo juntos? ¿Ocho años o minutos? Ocho años. Ocho años. ¿Hijos? ¿Hijos? ¿Todavía no hay? Pásame la voz. No, o sea, para recomendarle a un buen doctor. Bueno, claro. La gente va a empezar. Yo te recomiendo que no la hagas acercar a tu esposa. ¿Ya? Ya. Escúchame, vamos a hacer algo práctico. Vamos a preguntar al público. Señores, ¿quieren canto o baile? Aplausos para los que quieren canto. Para los que quieren baile. Aplausos para los que quieren baile. Aplausos para los que quieren baile. Ya. Muchísimas gracias. Me voy. Ya. Escúchame, vamos a hacer algo práctico. Vamos a hacer puro sentimiento. ¿Ya? Tú vas a decir, ven, ven acá. ¿Por qué no te lavas afuera mejor, huevón? No tengas miedos. Somos hombres. Escúchame. Tú vas a ser el animador. ¿Has animado alguna vez alguna fiesta, algo? Pero puedes hacerlo, señor. Claro. Claro. Por esa mujer que te ama mucho lo puedes hacer. Claro. A ver, grita. ¿Cómo grita su nombre de ti? Te amo. Mari, te amo. Gracias, mi amor. Yo también te amo. Es que yo soy Mari. Pero fuerte, fe. Mari, te amo. Mari, te amo. No, ella se llama Mari. Tú también te llamas Maricón. Disculpa. I'm sorry. Ya, escúchame. Explícale lo que tiene que animar. ¿Vas a animar, nomás? Señoras y señores, vamos a presentar. Aquí está. Vamos a presentar en vivo y en directo, como ustedes lo pedían. Aquí está la chica de puro sentimiento, con la voz de Tamara Gómez. Chicas, un grito. Y ella canta así. Y ella sale. Algo así o si no, ponle un poco más de gana. Al medio, al medio. Pero más adelante. Señoras y señores. Mira, ya, miérdeme, mire, salí. Señoras y señores, como ustedes, ¡canta! Todo estaba bien, si no, ¿qué grupo era? Cualquier grupo, tú diga y ella va a entrar. Sí, cualquier grupo, no. Señoras y señores, como ustedes, ¡canta! Desde puro sentimiento, Tamara Gómez. Ella canta así. Hola, hola, buenas noches, linda gente. ¿Tenéis a las chicas solteras? Un grito. Muchísimas gracias. Nadie no. Soltera, soltera. Suélteme la música, señor Ríe. Gracias. Bájala, balón, eh. Buenas noches. Buenas noches. Suélteme la música, chico. Buenas noches. Buenas noches. Dayana, una consulta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar parados como cojudo? Escúchame. Tú vas a ser el animador, tú vas a ser la bailarina. No, no. Un rato era la esposa, era por un rato. No, pero también vas a ser la bailarina. Posición de baile. ¿Y es como? Así. Ya. Pero, mete la panza. Un poquito más adelante. Vas al costado, vas al medio, vas al medio. Mejor dile que ponga música, corre. Corre. ¡Viva acá! Pones bailar. Un rato nomás te pone, cuando ya vas a soltar la música, te pones a bailar. Antes de empezar así. Claro, tiene que estar así. Cuando ya la música sola recién baila. Yo he pedido eso. Yo he pedido eso. Todo lo que hace es ese maní de mierda. Señor, se asusta. ¿Cuánto está su maldicito? Un sol. Ya. Suelta la música, DJ. Señoras y señores. Como ustedes. La llena. Acuá, acuá. Dime. Yo conde puro sentimiento. Suelta la música, DJ. Se han equivocado, se han equivocado. I'm sorry. Ya. I'm sorry. ¿Qué pasa? ¿Ah? Señoras y señores. Como ustedes, canta... Max Orlando. Max Orlando. Apa, apa, apa. Ah, o sea, te parece gracioso, Max Orlando. Ah, él tiene la culpa. ¿Cómo? Yo también, pues, si yo te bailo. Yo no, yo no he dicho nada. Tamara. Ya, ya, ya. Tamara. Suelta. Señoras y señores. Vamos a tener... Ya, ya, ya. Sentimiento. ¿Qué tal? Tamara. Buenas noches. Como usted. Debuena la chica. Suelta la escena. Muchas gracias por lo que es el canal de hoy. Como usted. Oye. Sentimiento. Oye. Oye. Puros, puros caro. Bueno, vamos a ver. Como usted. ¡Más atrás! ¡Puede malarquí! ¡Toy bonito, él bono! ¡En las caras! ¡Puede malarquí! ¡Puede hablarle algo! ¡Dile que no me haga renegar! ¡Tú sabes que cuando yo rendigo la bola se me hincha! ¡No voy! ¡Den mis rodillas! ¡Puede sablarle bien! ¡Dile algo que no me haga renegar! ¡Baila bien, Mari! ¿Estás escuchando? ¿No sabes bailar mierda? ¡Puede bailar bien! De verdad No me haga renegar Ya, tú vas a ser bailarina Ahora pe huevón, a ver que se siente el ser cabro Posición de baile Ajá Más fotito, saca más foto Ahí, la rodilla, así Ajá Así Es que se nota Es que se nota Señoras y señores, vamos a presentar aquí a este amigo indirecto Como usted lo pedía RMP Noticias presentando el bloque deportivo Versus la selección peruana Versus la selección de Brasil Va a empezar el segundo tiempo Saca la selección peruana La selección peruana le regresa a Galense Galense le da Corso, Corso le da Cueva Cueva se lo lleva y se entra y gol Gol de Paolo Guerrero Gol de Perú Gol, 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 gol Gol de Perú Perú 2, Brasil 30 Voy a dejar de hablar eso Yo voy a ser el animador Señoras y señores, vamos a presentar aquí a esta como usted lo pedía La chica de puro sentimiento Con la voz de Tamara Gómez Cuanta gente ha sufrido Cuanta gente ha llorado Paren de sufrir hermanos Queridos hermanos Arrepientes hermanos Vamos a presentar aquí a la cabeza Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a presentar Cállate Mira, mira, mira Espera No, no, ya no Yo bajo solo por allá Sí Yo tengo no Tú nunca has sido de misa Sí he ido Tú no has visto el coreo de la iglesia Está ahí gratón ¿Ya? Claro Eso sí hay Queridos hermanos Les ayudo Vamos a pasarlo por ahí ¿Puedes dejarme cantar un rato? Ya canta Mejor escúchame Sí Ahí nomás tú Escúchame Te voy a decir algo Como amigo te voy a decir una cosa Déjame Déjame aunque sea cantar un rato De ahí bailas Y haces lo que tú quieres ¿Me entiendes? No, no te preocupes Ya, pero tú vas a ser la fans ¿Ya? Tú vas a ser Tú vas a ser fans ¿Qué pasó amigo? Sube, sube Ya, ya, ya Escúchame Escúchame Ya Venga acá Vamos a estar adelante No, ahí nomás No te voy a empujar Tranquilo A ti no Escúchame Vas a ser Escúchame Vas a ser La Juans Sí Tú vas a ser Yahaira Marisol Ya, Marisol Va a decir Marisol Ya ¿Te saludó? Escúchame Vas a ser Marisol ¿Ya? Ya Ya ¿Qué Pokémon es? Venga acá ¿Qué Pokémon es? ¿Ah? ¿Qué Pokémon es? No sé, descúbrelo Escúchame Sí O es tu celular ¿Qué te importa? Lo que sea Pero déjala ir ¿Te estorba a ti? O tu serena está llena, seguro Ya, más adelante Suéltame Yo voy a ser la fans Sí Yo Cuando tú decías Para, para, para Chicas, un grito Yo gritaba Tú gritabas Ya O si no, entraba desesperada Marisol Lo anisora Ahí la desesperada Como si estarías ansiosa Ya, ya, ya Venías de afuera Corriendo venías, ¿ya? Ya, ya Ven acá, pa' bailar Yo no te voy a empujar a ti Ahí le empujo porque él es mi amigo A ti no te conozco Te ponte que me saque la puta madre Huevo Suéltame, DJ De afuera, ¿no? Venía de afuera De la plaza vienes No, pe De afuera vengo corriendo, ¿no? Claro, vine corriendo Ya, pe Dame ese atiro, pe Espera Corre, corre, corre Corre, corre Desde la puerta 15 vienes Ya, desde ahí vienes Desde ahí no más Ahí no más Hoy Hoy Ahí no más Suéltame de ahí Voy a empujar a ti Marisol, y la orquesta, y la maquina de Carmen. Muchísimas gracias. Marisol, Marisol. Muy reconocido. Marisol. Hola, 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 buenas noches, yo soy Marisol. Marisol, estoy buscando a mi hija, Marisol, Marisol, se me ha perdido mi hija, Marisol, Marisol. ¿Dónde se ha perdido tu hija? Afuera, está oscuro. ¿Y por qué vienes a buscar acá? Es que acá hay luz. Marisol. Escúchame, ven, 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 dame el micro, dame el micro, taquen la malora. ¿Qué? Voy a bailar con el hombre, voy a bailar con el hombre. Vean que amiguitos, no te voy a, no te voy a, déjame bailar, voy a bailar con él. Hace rato taquen la malora, pues. No, no quiero que hagas nada, hace rato taquen la malora, déjame trabajar aunque sea un rato. Ahí aunque sea un rato, déjame trabajar, hace rato taquen la malora, hasta que me moleste. Déjame aunque sea, concentrame un rato en mi trabajo. ¿Tú crees que te voy a rogar? ¡Suéltame la mosca de bien! ¡Suéltame la mosca de bien! ¡Miau! ¡Mueve ese colita más palzorao! ¡Que la ticota se va en la pata con pizza! ¡Dale más acelerado que todo va a ir callao! ¡Cata mi chumichu! ¡Miau! ¡Mueve ese colita más palzorao! ¡Que la ticota se va en la pata con pizza! ¡Dale más acelerado que todo va a ir callao! ¡Voy a bailar con el micro, dame el micro, dame el micro, dame el micro! ¡Ata, ata! ¡Cárrate! Señor, regálame un fuerte aplauso acá a mi amiguito, de verdad. ¿Dónde está su postercito? Allá. Pásame. No, no. Muchísimas gracias, papi. Espero que te guste y espero que le pongas el recorro en tu casita. Señores, que regálenle un fuerte aplauso, ¿sí? Señores, vamos a presentar a mis grandes amigos. De verdad, conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Que Dios le bendiga. Y cualquier cosita, persona que desea llevarse algún recorro, ahí están los posters. Y nos tomamos la foto respectivamente. ¡Gracias, Chimbote! Señores, quiero sentir el aplauso para que se vaya Dayanita. Venga los aplausos, ¿qué pasa con la gente de arriba? ¿Qué pasa con la gente de allá? Ya, vente nomás. Señores, vamos a continuar, vamos a proseguir. Dime, tú, señores, acá el señor dice que ha traído 20 y tiene 21. No sé dónde salió. A sol está, ¿no? Ya, ve, no seas malo, apóyalo. ¿Quiere para su panetón también, ve? ¿Él no quiere? Dime, hijo. ¿La persona que quiera llevar su almanaque? Señores, se ha caído un celudar. ¿De quién es el celudar? Un aplauso para el señor que lo ha devuelto. Ya. Venga, hermano, ¿es tuyo? No me engañes, ¿ah? A ver, tímbralo. No, pero, ¿tu enamorado no tiene celudar? ¿Ah? A mí no me interesa tu foto, huevón. Tímbrame. Ya, lo que decían del póster... Tímbralo, tímbralo. ¿El póster? No, es que no puede ser de él tampoco, pues. Claro, tímbrame otro celudar y yo te lo doy. ¿Me entiendes? No, no, no. Huevón. Es chimotano, pendejo. El chimotano es pendejo, pero... A mí lo va a hacer este conche, su madre. Dijo, madre, a veces cagado así. Es mío y me daban y me iba. Lo sacaba el ching, cagado. No, 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 no. Pues si fuera de otro, no me lo daré. No, es un buen gesto, hermano. Por Dios. No te vayas, al último te voy a dar una chupadita, ¿ya? Esa persona sirve, hermano. Los pósteres, lo que quieran póster ahí y su foto con Dayana. ¿Ah, cómo está los póster? Dos soles. ¿O está mi sobrino? ¿Acá estamos? ¿Dónde estás? ¿Pero qué haces atrás, huevón? Acá adelante se vende. ¿Ya? Ah, la gente está haciendo cola. Muy bien. Amigos, voy a presentar a otro personaje de la nueva generación de cómicos ambulantes. Él es hijo del gran Petete. ¿De quién es ese peluche, por favor? ¿Ya? Él también lleva mi sangre. ¿Ya? Es mi sobrino, Jefferson. Un fuerte aplauso para Jefferson. ¿Qué pasa? Gracias.